El presidente francés, François Hollande, dice que las 28 naciones de la Unión Europea deben ayudar a los principales países de acogida de refugiados como Turquía, Jordania y el Líbano o arriesgarse al drama humanitario de más olas de inmigrantes que intentan llegar a Europa. El compromiso que quiero hacer esta noche es apoyar a estos países que están en nuestro interés y en el interés de los refugiados sirios. Con Turquía debemos tener reglas claras para que pueda desempeñar su papel. El primer ministro de Grecia, por su parte, dijo que su país está dispuesto a cooperar con Turquía para resolver la crisis. Creo que ahora es el momento de tomar una gran iniciativa política para resolver la crisis siria con el fin de tratar de detener esta oleada de refugiados en el Mediterráneo. Los líderes prometieron el mes pasado proporcionar cientos de millones de euros para los refugiados sirios y para ayudar a África a controlar mejor sus fronteras, así como pagar expertos para comprobar las huellas digitales y examinar a los recién llegados en Italia y Grecia. La Comisión Europea se quejó el miércoles que solo 3 de 28 naciones han prometido un total de solo $13,700,000 para un fondo de ayuda a las naciones africanas para que controlen mejor sus fronteras. Está previsto que el fondo llegue a un total de alrededor de $2,000,000 en dos años. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.